Estás perdiendo la posibilidad de entender, de lograr mejores acuerdos por el hecho de no conocer y no saber bien cuáles son los elementos que juegan en una negociación. Mucha gente se cree que no me fue bien en la negociación porque el otro es muy ambicioso, porque el otro. Y culpamos al otro sin darnos cuenta que nosotros no estamos haciendo bien las cosas, no entendemos cuáles son los elementos que están en juego. La negociación, créeme, es muy confusa, hay muchos elementos, pero si no solucionas eso, siempre vas a estar mediocre. Y te digo, no es que quieras ser fanático de entender lo que es una alternativa y una opción, pero en cuanto vos entendés la estructura, en cuanto vos ves qué es lo que más te sirve, cómo te sirve, la cabeza piensa mucho más rápido. Todos esos elementos, créeme, créeme, ponete todos los días a mirar uno, dos, tres videos a cada diez minutos. Ponete y te vas a empezar a familiarizarte con el vocabulario y eso te va a hacer que se te va a formar esa habilidad de ser un mejor negociador, de ser una persona que persuade mejor, pero no se logra de otra forma. Vos te podés preparar, acá está, acá abajo está esta hoja para prepararte, vos te podés preparar. Eso es fantástico y es muy bueno, lo recomiendo siempre. Recomendamos a todos nuestros clientes, esta hoja ha sido bajada más de 50 mil, 60 mil veces. Pero claro, también hace falta entender, también hace falta entender conceptos que le explicaba hoy, los conceptos del libro, nunca temas negociar. Y déjame que te muestre para que veas, para que te des cuenta por qué es la importancia. Si vos ves acá, acá estamos viendo, esto es el método de Harvard, estamos viendo que tenemos la posición, intereses y opciones. Este es un cuadro que lo saco, entonces de mi posición salen mis intereses, los intereses, después vienen las opciones, después vienen los criterios objetivos, las alternativas. Si vos te das cuenta acá, acá están las opciones. Las opciones y las alternativas son dos cosas totalmente distintas. Y cuando uno mezcla las dos cosas, te voy a mostrar por qué, para que vos entiendas, y esto tiene mucho valor que lo comprendan a esto. Porque el que no lo comprende, está como atrasado. Hay cosas que, si vos entendés todos estos movimientos, vas a poder entender cómo los movimientos se mueven y cómo hacer que se aceleren. Por ejemplo, acá está la empática y historia persuasiva. Cuando vos entendés, no es cierto, que tenemos tres etapas, tenemos que comprender, planear y cerrar. Cuando vos sabés que la primera etapa es comprender, y voy a tratar de comprender, voy a trabajar para comprender. Cuando vos trabajás en eso, cuando vos ves eso, te recomiendo, te vas a dar cuenta qué fácil se va a hacer. ¿Por qué? Porque hay gente que no entiende a dónde está en la negociación, cuando lo que tiene que estar entendiendo, es entendiendo al otro. Cuando yo estoy en una mesa de negociación, esto es lo que pasa, siempre pasan estas tres cosas. Al principio tengo que comprender al otro, después tengo que planear mi propuesta, cómo pedir. Esto es como los pasos, cómo voy haciendo, para no ahogarme en lo que yo quiero. No me quiero ahogar en mis resultados, sino quiero compremetrarme, pensar bien en el proceso. Entonces, fíjate, yo tengo eso, ¿no? Estoy trabajando de esa forma, y yo sé que de esa forma yo voy a avanzar. ¿Cuál es la diferencia, entonces, entre opciones y alternativas del método de Harvard? Hay videos acá, pero te lo explico de nuevo, para que veas, porque parece difícil. Pero una vez que vos te das cuenta, vas a tomar una mejor ventaja. Es como si los dos estamos negociando en castellano, pero vos no sabes bien castellano, y te digo una palabra difícil, ¿quién tiene más ventaja? Yo, ¿no es cierto? Y hay un grupo, es el lenguaje que te hace, el lenguaje hace que tu cabeza trabaje más rápido. Entonces, preocúpate por entender esto. Preocupémonos porque la cabeza nuestra trabaje más rápido, porque seamos más competitivos en la negociación. No únicamente creer que tengo una buena propuesta. Eso es mentira. El creer que tengo una buena propuesta, por eso voy a ganar la negociación, por eso voy a obtener lo que yo necesito, lo que yo quiero, no se da. El otro va a tomar ventaja, porque se da cuenta que vos no entendés lo que está pasando. Las opciones, la opción es esto, las opciones son ideas que yo traigo a la mesa. Yo traigo distintas ideas, pongo distintas ideas en la mesa, vamos trabajando, pero es algo que yo lo comparto con vos. La alternativa es el BADNA, es el BADNA. O a veces le dicen M-A-A-P, es la mejor alternativa al acuerdo negociado, ¿no? La mejor alternativa para lo que yo esté negociando, yo obtengo 5, pero yo tengo una alternativa que me da 6. ¿Cuál me conviene más? Entonces yo, vos y yo negociamos, y vos te clavaste en 5, pero una alternativa mía es 6. Me van a pagar 6 a mí. ¿Qué hago? ¿Cierro con vos? A lo mejor me convenga porque ya estamos acá, pero mejor te digo, mirá, a mí me están pagando 6, te muestro, y vos lo ves y decís, ah, bueno, si te pagan 6, no quiero perderte como cliente, te pago 6. Entonces ahí se da. Pero eso es la alternativa, donde la alternativa por lo general no se comenta. Yo no comento la alternativa, yo comento las distintas opciones. Acá es donde se trabaja, opciones que tienen criterios objetivos. Entonces quería mostrarte estos 7 elementos del método de Harvard. Tenés más videos acá, aprendé esto. Aprendé, es muy simple. Hay otros videos, quería poner este para que ustedes lo vean, porque tenemos que diferenciar lo que es, ¿no es cierto?, los 7 elementos del método de Harvard con los 7 pasos, y los 7 pasos, ¿no es cierto?, de la empática historia persuasiva. El método de Harvard te enseña, te ubica, hace una radiografía de la negociación, y que comprendas, pero acá también estamos usando los 7 elementos del método de Harvard. Durante la negociación, ¿cómo es? Al principio yo quiero comprender al otro, porque yo ya me preparé. Vos ya te preparaste, vos ya sabes, entonces vos quieres comprenderlo. ¿Cómo lo comprendes? Sabiendo la necesidad, el qué, qué es lo que quiere. Sabiendo el problema, ¿por qué quiere eso? Entonces quiero saber, y yo una vez que conozco estas dos partes, yo qué quiero investigar más a fondo, lo que quiero es conocerte más, por qué y cuál es el dolor que te está trayendo, ese qué y ese por qué. Entonces si yo conozco más ese dolor, ¿no es cierto?, el comprender, yo puedo tener una mejor interacción con vos, puedo tener una ventaja de que la persona que conoce al otro es el que decide. Si yo, por ejemplo, estoy jugando las cartas con vos, y yo sé tus cartas, ¿quién gana? Pensá ahí. Lo mismo pasa en negociación. Al principio, ¿cuál es el gran error de cualquier novato? De gente que no sabe negociar. Ir a la negociación y en la primera etapa tratar de qué? De no comprender al otro. ¿Qué es lo que tratan de hacer? Tratan de que el otro lo comprenda a vos. Es totalmente a la inversa. Van y hablan, 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 y quieren manipulizar, y quieren cosas, y quieren que todo el mundo los vea con poder, con esto y con otro. Eso no lo hacen los buenos negociadores. Siempre, siempre, primero comprender, anda a comprender. Y acá están las distintas cosas. Comprender la necesidad, comprender el problema, muy simple. Todo eso está acá en el libro. Bajalo, este libro está en Amazon. Este libro, ahí tenés en Amazon.com. Es una muy buena inversión, pero no es por el libro esto. Es porque tenés más de mil videos que te ayudan en cada uno de estos puntos. Con el método de Harvard, con el método de Wharton, con el método de Yale, con distintos métodos, distintos estudios. Todas las mejores negociaciones del mundo. Las vamos poniendo, las vamos armando. Están los comentarios, están historias. Por eso, te aconsejo que bajes este manual. Baje este manual que te va a ayudar muchísimo a ampliar tus conocimientos y realmente no cometer esos errores que te decía hoy. Tenés que practicarlo, mirarlo. Hay 20.000 videos. Miralos acá, tenés mil videos. Mil videos, léelo acá, marca a todo el mundo. Los mejores alumnos nuestros marcan exactamente cada una de las páginas para saber, para ver cómo están. ¿En dónde están? Tenés esta página que tenés acá. Está acá y está explicada uno por uno. Cada capítulo te voy explicando. Porque tiene su magia cómo vas a dar la propuesta. Tiene su magia. ¿Cómo vas a dar la propuesta? Tiene su magia. Créeme, lo vas a ver. Fíjate, tiene cómo analizas la empatía, cómo pones empatía, cómo pones autoridad, cómo usas el poder, etc. Después, cómo pedís. Estos dos están justamente conectados. Esto es como la gente cuenta historias. Es como sale. Entonces, esto sucede en una hora. Es como, ¿cómo yo te quiero retener una hora viendo una película? Porque te cuento una historia y genero, hago una presentación, genero un conflicto y tiene una resolución. Porque si yo empiezo la película y te muestro la resolución del conflicto, ¿no la ves? Ya está, ya terminó. O sea, yo hago una película, pero no hago, no armo ningún conflicto y es un par de tiempo. Pago una película, ¿no es cierto? Y no te muestro los personajes y te mareas. Entonces, tiene su lógica. Entonces, lo mismo tiene la negociación. Tiene la lógica. Los mejores negociadores no pierden el tiempo diciéndote que es lo que ellos quieren. Invierte en el tiempo. Escuchaste bien. Invierte en el tiempo adquiriendo y entendiendo lo que vos querés. Esa es la diferencia. Entonces, yo quiero que vos pienses en eso que acabo de decir. Los mejores negociadores, está acá, no pierden el tiempo en decirte lo que ellos quieren. Ellos invierten el tiempo en conocer exactamente lo que vos querés. Porque yo si conozco lo que vos querés, en 15 minutos, yo puedo darme cuenta si me conviene o no negociar con vos. Si me conviene o no, y me puedo ir y buscar otra persona que realmente me dé lo que mi empresa necesita. Entonces, ahí está en la magia de entender, de empáticamente comprender. Y ahí está la magia de que las opciones, las opciones, está acá, las opciones es esto. Las opciones están las propuestas. Estas propuestas son parte de las opciones. Entonces, cuando yo estoy en una negociación, el método de Harvard, acá está la parte de intereses. Acá está la parte de opciones. Acá está la parte final. ¿Qué pasa? ¿Utilizo mi alternativa o me comprometo? Todas esas partes son las que nosotros tenemos que trabajar. Son las que vos tenés que darte cuenta en el libro. Y trabajando con nosotros. Tenés más de mil videos acá en YouTube. Todos los martes nos estamos reuniendo acá. Todos los martes te puedes reunir con nosotros. Hacemos los masterclass. Estás invitado. Tienes que cliquear acá y suscribirte. Te va a llegar un email con el link por Zoom que es cerrado. Únicamente gente de nuestra comunidad. Y hacemos charlas, etc. Pero eso es lo que yo quiero que vos prestes atención. Que no confundas los elementos. Los elementos tienen que ser claves. Y escucha, escribí qué elementos de negociación. Entendé los siete elementos. Escribí acá abajo. Poneme en comentarios qué es lo que más te interesa. Yo lo que quiero es realmente ayudarte. Esto es lo que le explicamos a gente que nos paga mil, dos mil, diez mil dólares. Es exactamente. Ellos tienen que entender el vocabulario para ser más rápido. Para poder procesar la información más rápida. Tiene una magia esto. Esto no es algo que vas a aprender un par de cositas y ya está. No. La negociación, la comunicación efectiva, el motivar a la otra persona, tener pasión, tener los mejores hábitos, requiere un montón de cosas que te va a pagar muy bien. No es que te estoy diciendo que estás invirtiendo tu tiempo en algo que no lo vas a recuperar. Vas a recuperar en grandes, en grandes escalas. Pero tenés que poner el esfuerzo. El esfuerzo está en entender el vocabulario, en entender cuáles son, en las, entender cuáles son las etapas, en qué momento, entender la empatía que estoy en la persona así va, entender todos estos elementos. ¿Por qué? Porque quiero que cuando estemos hablando tengamos el mismo vocabulario. Si yo empiezo a hablar en inglés con vos, vos decís, tal vez entiendes, tal vez no, pero no vas a seguir. ¿Verdad? Si yo empiezo a hablar en inglés, a lo mejor no me puedes seguir. A lo mejor sí. El hecho está en que tengamos la misma lengua cuando estamos hablando de negociación. Que tu cabeza procese opciones. ¿Cuáles son las opciones? ¿Cómo hago? ¿Por qué? Porque una vez que vos entendas las opciones, que entiendas bien las opciones, yo te voy a decir, nunca pongas dos opciones que compiten. ¿No es cierto? Pones dos opciones que te de indistinto, que tomen la opción A o la opción B. Entonces, las pones. Pero si las dos opciones compiten, vamos a poner, vamos a poner una. Después de esa, vamos a poner la otra. ¿No es cierto? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a abrir la negociación? Pidiendo mucho, pidiendo poco. Y depende. Todo depende. ¿Por qué? Porque depende de cómo yo veo que la contraparte va a interactuar. ¿Cómo veo? Y vamos a preparar. Nunca hay una estrategia rígida al negociar. ¿Por qué? Porque yo, si quiero ser rígido como un roble, tengo que ser flexible como un sauce. Esa es la estrategia mía de negociar. ¿Por qué? Porque yo voy y cuando yo veo que vos estás empujando mucho acá, acá, y eso te interesa, eso tu empresa lo quiere. Por ejemplo, te interesa muchísimo la forma de pago, pero no tanto al margen. Ah, ¿por qué? Porque tu empresa necesita el cash flow ahora, necesita el dinero. No, el margen puede ser más accesible. Hay distintas cosas, hay distintas necesidades. No todo. Y por ahí creemos que el otro quiere exactamente y necesita exactamente lo que yo necesito. Gran error. Vos sabes bien que no es así. Sí, todos estamos en distintos lugares y por eso te recomiendo, trabaja. Veamos ya mismo esto. Vamos a ver otro video que se habla de la empática historia persuasiva. Quiero invitarte ya mismo, vámonos a ver este video que te va a ayudar, que vas a empezar a entender estos elementos, estos siete elementos de la empática historia persuasiva, que son distintos a los siete elementos del método de Harvard. Seguime, anotá, seguite con nosotros. Nunca te vas a olvidar las cosas que vas a aprender en el instituto de negociación. Nunca. Y eso es para el beneficio de todos los hispanos. Un compromiso nuestro, desde acá, Estados Unidos, de Pittsburgh, para todos los hispanos, tratar de ayudarlos, porque tenemos que mejorar el nivel de negociación persuasiva y influencia para obtener mejores resultados. Vamos ya mismo a verlo.